what's up guys yo soy ese muñeco inflable con el que cachaste tu novia javier gonzález con preparación fitness x el vídeo de hoy es uno bien chingón sobre pecho el ejercicio que les voy a explicar ahorita es una elevación frontal con agarre supino solo que lo vamos a hacer con el uso de los cables no más que le hice un ajuste tradicionalmente ese tipo de elevación se usa para la cabeza frontal del hombro lo que yo hice es un ajuste muy chico muy mínimo que no solamente va a estimular esa zona pero también va a estimular todas las fibras que están amarradas ahí contra tu clavícula que mayormente es compuesta la parte alta de tu pecho es muy importante que sientas lo que estás haciendo durante todo este movimiento si notan yo estoy usando mi mano no más para estar seguro que siento cada pretón en cada elevación no es un ejercicio donde le tienes que poner un chingo de peso para sentirte todo chingón es un es un peso muy ligero solamente estás haciendo estas elevaciones para tratar de agarrar la máxima contracción posible en tu pecho ahora el ajuste que le hice a este movimiento en vez de mover tu mano directamente en frente de tu hombro lo vas a girar hacia la dirección de tu oído eso es lo que va a causar esa mega contracción en la parte alta del pecho al acabar cada serie vas a darle un buen apretón a toda esa zona si nota es como que estoy pretendiendo que me está agarrando un cable pero no me está agarrando ok es una contracción bien chida que descanses 30 segundos repites ahora mi mano si notas está un poquito más abierto hacia afuera eso causa que cuando gira la dirección de mi oído sienta bien chida toda esa contracción en la parte alta del pecho mi brazo está casi enderezado y aquí si notas mi mano está abierta cuando dejo mi mano completamente abierta quita un poquito la tensión de las fibras del antebrazo y te ayuda más agarrar esa conexión a la parte alta del pecho no solamente estamos estimulando la parte alta del pecho también estamos está estimulando la cabeza frontal del hombro pero a mí me gusta muchísimo terminar con este ejercicio mi rutina de pecho y me estoy sintiendo con mis manos la máxima apretón posible con cada elevación es un movimiento que tienes que jugar un poquito con los ángulos muévete un poquito para adentro muévete un poquito para afuera abre tu mano baja tu mano trata de sentir cuál es el ángulo perfecto para tu pecho para la área en donde estás buscando estimular en específico después de cada serie me gusta apretar todo estirarme para atrás tratando de mantener esa resistencia y esas fibras apretadas hago la contracción hacia enfrente juego con esto unos 30 segundos después de cada serie descanso 30 segundos y repito seis series cuatro series entre esos rangos es muy buena idea love you guys peace out no más esperamos un momentito antes de que te vayas a las páginas que son muy explícitos para los menores de 18 cochinos primero métanse a exlife fitness punto com ahí vamos a tener nuestros programas varios diferentes contenidos que estamos subiendo día tras día por si te interesa algún programa que está diseñado para principiantes para enseñarse a hacer ejercicio en el gimnasio o en casa después de eso si pueden checar nuestro contenido en las redes sociales para los que preguntan de la manera que yo entreno ahí subo todas las cosas día tras día hasta las fotos de mi perro a ex